Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias por venir a visitarnos a la casa más sostenible de Europa con doble certificación, que por cierto la conoces bien, porque tú eres CEO de la empresa que ha construido esta casa, Arquima, que estáis especializados en arquitectura pasiva industrializada. Efectivamente, arquitectura pasiva industrializada y además con criterios de construcción sostenible. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste esta doble certificación y también el reto que supone esto y cómo nació el proyecto, ¿cómo se os ocurrió? Queríamos hacer un proyecto diferente, que fuera especial y nuestra especialidad es la construcción pasiva y la construcción sostenible y el sello referencia en construcción pasiva es el estándar Passivhaus alemán, de Passivhaus Institut. Y por otro lado fuimos a uno de los sellos referentes en construcción sostenible, que es Green Building Council, que en este caso la versión en España es verde. Y empezamos a trabajar en un proyecto con la intención de obtener el máximo. Obviamente, llegar a las cinco hojas verdes significaba olvidarte de un techo presupuestario, porque al final tenías que ir a lo que nos exigieran en este caso. Principalmente materiales lo más sostenibles posible. En la construcción, en general, ¿cómo se tratan los materiales para que sea también todo eficiente, sostenible? Bueno, primero, son materiales reciclables a 100%, como es el caso de la madera con la que está hecha toda la estructura del edificio. Además, es un sistema industrializado, por lo tanto, se generan muy pocos residuos en obra. Y tercero, todos esos residuos están perfectamente separados, controlados y llevados a sus vertederos correspondientes. Gestionarlo bien, ¿no? De hecho, se trata de encontrar el confort en una casa, de que no haga ni frío, ni haga calor, sea confortable, y todo eso con el mínimo gasto posible. ¿Esto se puede conseguir? Ahí es donde Passive House, hace ya más de 30 años, saca un estándar que lo que permite precisamente es eso, mantener la casa a una temperatura de confort con un mínimo gasto energético. ¿Y eso cómo se consigue? Aplicando los cinco principios del Passive House. Una envolvente con un muy buen nivel de aislamiento, un sistema libre de puentes térmicos, unas carpinterías con unos cristales de altas prestaciones, luego una buena hermeticidad, y finalmente, el último punto y el más importante, porque es el pulmón de la casa, es un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con un recuperador de calor. Ahora mismo, por aquellos dos puntos está entrando aire, por aquellos dos está saliendo aire, tú no lo notas, pero aquí el aire se está renovando 24 horas al día. Todo esto parece muy complicado, que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero realmente hay un cerebro en la casa, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, en esta casa hay un cerebro domótico que tiene integrados todos los elementos de la casa. Por un lado, el recuperador de calor, el sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor. Como en esta casa hay suelo refrescante, con los sensores de humedad y temperatura, es importante tener controlado el punto de rocío. Por otro lado, el control solar de todas las persianas se hace a través de un sistema. Todas las persianas tienen colocada su orientación exacta para que siempre haga sombra dentro de la casa. Se autorregula continuamente. Correcto. Eso es una casa ecoeficiente y una vida ecoeficiente también para la familia, ¿no? Pero la ecoeficiencia es algo que podemos conseguir las personas a título personal como sociedad, pero también las empresas, ¿no? Por ejemplo, Naturgy utiliza la ecoeficiencia en todas las acciones medioambientales que hace. Se han reducido las emisiones de hidróxido de nitrógeno, se ha reducido también la cantidad de agua que se necesita para generar una unidad de electricidad y también se disminuye, se reduce el uso de materiales no combustibles. ¿Quieres someterte a un test de sostenibilidad para ver cómo te relacionas tú con la sostenibilidad? Mira, primera pregunta que te puedo hacer. ¿Cómo te llevas tú con la preocupación sobre cómo está el mundo ahora, cómo está el tema del cambio climático, del medioambiente? Todos tenemos ahí una sensación, ¿no? ¿Cuál sería la tuya? Bueno, mi sensación es que lo sufrimos cada vez más, ¿no? Realmente el cambio climático es una realidad. Parecía que era algo que estaba muy lejos y realmente es una realidad. Llevo con preocupación, pero con la tranquilidad de ver cómo en los últimos 15 años la mentalidad de la gente ha cambiado y cada vez la gente tiene más conciencia sobre esto. Venga, segunda pregunta. ¿Un truco diario que tú puedes utilizar para ser más sostenible en el día a día en casa? Por ejemplo, tener una grifería termostática que debería ser obligatoria en todas las casas ya, pues también un sistema de recirculación de agua caliente que hace que cuando te vas a duchar abres el agua y al momento te sale el agua caliente y a la temperatura. ¿Normas sostenibles que tienen que cumplir sí o sí tus invitados cuando vienen, por ejemplo, a casa? Tienen que sí o sí, cada vez que salgan al jardín, entornar las puertas para nunca dejar las puertas abiertas que si no eso hace que entre la temperatura del exterior, la humedad del exterior y la casa deje de funcionar como toca. ¿Un gurú de la sostenibilidad en general que te gustaría invitar a tu casa o que te gustaría tomarte un té o un café con él para compartir? Pues mira, por ejemplo, Wolfgang Feist, que fue el creador del estándar Passive House. Y para acabar, José Antonio, un lema de vida eco. Haz casas que trabajen para ti. Y no trabajar tú para las casas, ¿no? Para buscar el confort. Muy bien, ahí tenemos nuestro test de sostenibilidad, que seguro que es inspirador para muchas personas y te agradecemos, José Antonio, que nos hayas acompañado en esta casa tan especial. Gracias a vosotros por invitarme. Pues hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!